le vamos a ceder la palabra a Antonio que le da bienvenida a Walter ¿qué tal? buenas tardes ya llegó el momento para quitarles la inquietud Guadalupe ya tiene nuevo director técnico estamos muy contentos de darle la bienvenida a Walter Centeno como nuestro nuevo director técnico como ustedes saben en este equipo trabajamos con procesos a largo plazo con nuestro proyecto y estamos convencidos de que con Walter Centeno vamos a hacer un proyecto que va a hacer que Guadalupe crezca creemos que después de casi cinco años que tiene el equipo ya estamos en el punto donde tenemos que dar el paso de competir por los puestos más altos y hoy nos vestimos de gala para recibir a uno de los técnicos tops del país y que estamos seguros que será quien nos va a llevar al lugar que queremos llegar en los próximos años bienvenido Walter bueno igualmente como lo acaba de decir don Antonio la verdad es que muy contentos por tener a uno de los técnicos tops de este país lo que acabamos de comprar por decirlo así es una idea y Walter se está casando con nuestro proyecto también esperemos hacer esa fusión entre las dos partes que yo sé que nos va a llegar a muy largo y a muchos frutos que es lo que queremos con Walter y con el equipo muchas gracias vamos a proceder a la firma del contrato y esto es posiblemente en la sesión de la médica y el equipo se encuentra en la sesión y el equipo Aaron en la sesión aunque estamos vamos a la sesión Gracias. 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 ¿Qué tal? Hola. Buenas. Buenas tardes, Federico Calderón para Tigo Sports. Walter, ¿qué terminó este deducible para tomar este proyecto de Guadalupe? Y a don Antonio, a Robert, ¿por qué Walter Centeno y qué tan fácil fue poder convencerlo de que formara parte del equipo de Guadalupe? Gracias. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Dale gracias a Dios por esta oportunidad. Siempre lo he dicho. Él maneja todo, así que todo está puesto en él. ¿Qué me sacó de dónde estaba? Bueno, yo diría que algo en común. Ellos son el equipo que mejor ha estado en procesos. Es más serio, no ha cambiado tanto de entrenadores. Me han mantenido una línea en la cual le ha dado muchos retos. Y tiene algo en común con lo que yo siempre quiero. Siempre me gusta algo serio, algo que no sea momentáneo, algo que tenga bases sólidas. Yo creo que Guadalupe las tiene. Y a partir de ahora a mí me toca trabajar. Tengo un grupo de jugadores que tienen una forma muy buena de jugar. Y vengo nada más que a tratar de mejorarla. Mejorarla para el bien de Guadalupe, para el bien del fútbol de Costa Rica. Porque uno de los equipos donde más jóvenes hay es Guadalupe. El país necesita un cambio, ¿verdad? Tal vez no se ha tomado la decisión. Y creo que Guadalupe lo está haciendo de una buena manera. Y esperemos trabajar primero, trabajar, trabajar, trabajar. Y después los frutos van a venir, ¿verdad? Pero bajo la línea del trabajo y del orden, de una idea de juego, de una identidad. Para nosotros el método de selección de técnico, debemos decirles que empieza como un problema porque no estamos acostumbrados a eso. Nosotros trabajamos, como les vuelvo a comentar, por procesos largos. Nunca tenemos un plan B. En el caso de la dirección técnica, siempre nos vamos a tratar de cumplir el proyecto. Entonces, cuando nos vemos en la necesidad de buscar técnico, no estamos tan preparados para eso. Pero, a la hora de hacer los análisis, normalmente se hacen de arriba para abajo. Cuando teníamos el número uno en nuestra lista, era Paté. Y porque era el número uno, porque bueno, coincide con nosotros en los proyectos, en el trabajo con jóvenes, en ser didácticos y hacer que el jugador aprenda a jugar fútbol. Entonces, a la hora de palomear cada uno de los rubros que nosotros necesitábamos en el perfil del nuevo director técnico, en todos, Walter se llevó la palomita. Tuvimos la oportunidad de hablar con él, de presentarle lo que es el proyecto de Guadalupe. Coincidimos en muchos puntos, como él lo acaba de comentar. Y, pues, fue muy fácil, la verdad, arreglarlo, porque nosotros creemos que estamos hechos el uno para el otro. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Roe? Gracias. 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 Bueno, yo creo que esa pregunta la he respondido muchas veces. Soy un entrenador de procesos, soy un entrenador que empezó de menos a más. Ya sé lo que es dirigir un equipo grande, sé las dificultades, los pros y las contras de tener esa gran responsabilidad. Pero el problema del entrenador es hacer que los jugadores jueguen bien, que el equipo juegue bien. Y si ellos me trajeron aquí es porque confían en mí. Yo soy consciente de que he madurado mucho como entrenador y me gustan los desafíos, me gustan las cosas, llamémoslas, difíciles. Y creo que Guadalupe va a ser un equipo que nos va a dar satisfacción, primero a la junta directiva y posiblemente a los jugadores. Me imagino que todos estamos esperando el momento de entrenar. Y ustedes lo verán, ustedes van a ser el juez, ustedes van a ser los que ya tienen una versión de lo que era Guadalupe, ¿verdad? Y esperemos cumplir las expectativas en esta nueva versión. Así que ustedes son los encargados de decir si hubo un cambio o no hubo un cambio. Sí, bueno, como lo comenté en un principio, yo creo que por el grado de madurez que tiene el proyecto, el equipo está a punto de cumplir cinco años y dentro de nuestra planeación en el proyecto estamos en el punto donde tenemos que pasar de ser ese equipo que a todo el mundo le gusta porque es de muchachitos que juegan muy bien y que está desarrollando, tenemos que pasar de eso a ser además competitivos y de tener resultados. Hemos tenido torneos en los que estamos cerca, que nos quedamos muy cerca de dar ese paso, pero no lo hemos conseguido y pensamos que ahora en esta parte, en el grado de madurez que tiene el proyecto y con el apoyo de Walter y su conocimiento y su experiencia, tenemos que llegar a dar ese paso y después seguir creciendo como institución, como proyecto y ojalá que lo hagamos todos juntos los que estamos aquí. Walter, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés González de Teletica Radio. Walter, ¿cuánto aprendió de esa última vez de técnico cuando sale el Deportivo Zaprisa? ¿Cómo ha estado todo este proceso estos meses sin ser entrenador? ¿Qué ha hecho Walter Centeno y qué tan cerca estuvo Walter en el pasado de dirigir a otro equipo? Porque cada vez que se iba algún técnico de primera división lo vinculaban directamente a usted, sin decir nombre, lo vincularon inclusive hasta afuera de nuestro país. ¿Sí tuvo algún acercamiento de algún club antes de la llegada de Guadalupe y cuánto aprendió en este proceso? Walter, gracias. Bueno, sí, ha sido desde febrero que terminé mi último partido hasta el día de hoy, pero he estado ligado al fútbol. No crea que me alejé totalmente, he estado viendo el campeonato, he estado viendo las cosas que hacen todos los demás colegas, ¿verdad? Y olvidarse del fútbol es imposible, por lo más que uno quiera. Así que siempre he estado, ya me hubo ahí, viendo, nada más que oculto, oculto, tranquilo, bajo perfil. Y la otra era, perdón, si me contactaron, la verdad que, perdón, es un secreto que las redes sociales ahora viajan súper rápido y me pusieron en todos los equipos. Pero solo dos, dos se acercaron, se acercaron dos seriamente, tres, perdón, tres y nada más, ¿verdad? ¿Por qué no iban de la mano con lo que yo quería? Me entiendo, o sea, el resultado, todo mundo anda en busca del resultado, el resultado nos está llevando a cometer muchos errores, donde no se planifican, creo que la línea a seguir en el fútbol es práctica, es cambiar, todo cambia, estamos en momentos de cambio. Y el que mejor se adapte al cambio es el que va a sobrevivir, ¿verdad? Pero de otra forma, ya no como la de antes, creo que Guadalupe tiene, bien lo explicó nuestro presidente y Robert, tiene cinco años de proceso, donde ha sido un equipo que ha competido, que ha competido, ¿verdad? Y eso es importante, que ha habido evolución y aquí estamos para tratar de agregarle algo más para que de ese paso, ojalá podamos lograrlo, creo que eso es un compromiso de todos, que no va a ser fácil, por supuesto no hay nada fácil, pero estamos aquí para trabajar, para ser valientes, para hacer cosas nuevas y yo creo que Guadalupe tiene los mecanismos para poderlo hacer. Hola Walter, Alejandro Monge para ESPN. Quería hacerle una consulta que sería básicamente, Walter, con los cuidados que requieren todo este tipo de contratos y compromisos que eso representa, ¿existe una forma o tuvo una forma de cuidar una oferta en el futuro, llámese, de clubes de oportunidades laborales más importantes en cuanto a crecimiento personal, crecimiento profesional, selección nacional o cosas así? Sí, existe una puerta por si algo se presenta, pues poderlo sentarse en la mesa y hablar con don Robert y con don Antonio, muchas gracias. Sí, sí, yo creo que ellos fueron muy abiertos en eso, para eso hay, está un contrato, el cual nosotros ya sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, entonces no hay ningún problema en eso. ¿Qué tal? Daniel Villalobos, Pará en el Deporte. Don Walter, a lo largo de su carrera usted ha sido un técnico impulsor de jóvenes jugadores como Alonso Martínez o Manfredo Gualde. ¿Qué tan de cerca va a estar usted de la Liga Menor de Guadalupe? ¿Cuál va a ser su papel respecto a eso? Gracias. Bueno, yo creo que tenemos la ventaja de que las Ligas Menores trabajan aquí también, ¿verdad? Y en los tiempos, llamémosle que no esté con la primera, voy a ver qué hay en la cantera, siempre es importante, me gusta eso. Y eso es parte del proyecto, ¿verdad? Porque el fútbol a veces todo el mundo quiere el resultado, pero hay resultados que nadie ve, que son un cuidado mucho más importante para una institución, que es promover jóvenes, vender jugadores, el negocio del fútbol. Así como ustedes tienen su negocio de prensa, la Junta Directiva también tiene sus negocios de venta de jugadores, en el cual sostienen un equipo que no es fácil, ¿verdad? Que hay que pagar salarios, que hay que pagar todas las cosas. Y esto es un bien, llamémosle, que todo el mundo tiene que ganar, ¿verdad? No solo en la cancha se gana, se ganan muchos otros departamentos y yo creo que venimos aquí para tratar de satisfacer todas esas partes. Saludos a todos, mucho gusto. Alejandro Fonseca, Diario Extra y Extra TV 42. Walter, se manejan dos conceptos ahora, y hablaron ustedes de un proceso a largo plazo, bueno, de hecho está el tiempo de contratación, suya, y también el hecho de trascender, ¿cómo podemos conjugar eso? Si quizá en el próximo semestre una obligación, ya se le ha dicho, es clasificar, o se tendrá toda la calma para poder ir haciendo ese proceso que usted quiere. Yo creo que primero no podemos brincarnos los pasos. Yo sé lo mediático que va a empezar todo a ser. Entonces, lo primero es trabajar, lo primero es convencer a los jugadores, demostrar en el día a día con ellos, y después de ahí, hablar el mismo verbo los dos, las dos partes y empezar a fluir, ¿verdad? Yo creo que no podemos adelantarnos a ciertas cosas, sabemos en la posición que está el equipo, ahora hay un receso, y posteriormente nos quedarían tres partidos, y ahí es donde existe la planificación y la estructura de lo que quiere un equipo. Entonces, vamos a tener no solo este torneo, sino el otro torneo para ver qué queremos, ¿verdad? Pero para ver qué queremos, primero tenemos que fortalecernos con una idea de juego, trabajarla, mejorarla y ponerla en práctica. Implementar un proceso, un proyecto en el fútbol nacional, ir aportando al fútbol nacional para que este vaya evolucionando. Guadalupe, por la corta edad que tiene la planilla y porque todavía en algunos casos de los jugadores falta mucho en el proceso de formación, es el equipo que se acopla perfecto para lo que usted quiere implementar e ir aportando para el fútbol nacional. Y lo otro, este parón, ¿qué tanto le beneficia, qué tanto pueden agarrar los jugadores su idea en estas tres semanas de parón? Yo creo que sí, Guadalupe, para… si usted pregunta aquí en la prensa, siempre habla bien de Guadalupe, de los jóvenes, del proyecto, entonces yo creo que en eso no hay la mayor duda posible. Y las tres semanas traen a la perfección, ¿verdad? Felicitar al que la propuso porque tiene algunos intereses ahí, ¿verdad? Pero bienvenida sea. Me cae en una buena etapa de volver a la cancha, Dios sabe por qué hace las cosas, Dios cuida siempre a los hijos de él. Y ahora tengo tres semanas, tres semanas de trabajo en la cual voy a trabajar tranquilo, voy a hacer lo que más me gusta, que es en este momento ya no jugarlo, sino dárselo a los jugadores y esperemos en Dios que todo salga bien. Entonces, estas tres semanas tengo que felicitar a aquellos que hayan tomado esa decisión, porque pensaron en mí. ¿Qué tal, Juan Diego Villarreal de La Nación? Me llama mucho la atención el hecho que usted habla mucho del cambio, de empezar un cambio, de generar un cambio en el fútbol nacional. Me llama mucho la atención. ¿Siente que el cambio se tiene que hacer ahora por lo que muestra la selección, por el poco aporte de los jóvenes a la selección? ¿Siente que por ahí tiene que ir el cambio? ¿O es un cambio más allá de lo que uno puede percibir en el fútbol nacional? Gracias. Es que los mismos resultados te dicen que tiene que haber un cambio, es muy fácil. Los mismos resultados te dan la respuesta, tiene que haber un cambio. Y si no hay cambio, ¿qué pasará en cuatro años? Ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos son los encargados de dar el cambio. Ustedes piden cambios. Ustedes mismos, ustedes tienen el poder de convencimiento. Y la gente que está al mando tiene que tomar riesgos, tiene que tomar, tiene que ser valiente, tiene que olvidarse. La prensa, la afición, todo el mundo quiere cambio. Entonces, complazcamos a la gente. ¿Usted qué dice? Hacele la pregunta a usted y luego se la responde yo. ¿Usted cree que Costa Rica necesita un cambio con jugadoras jóvenes? Pues. Somos dos. Tres. Cuatro. Walter, ¿y cómo se hace ese cambio? Como tal, porque ahorita muchos dicen que los jóvenes, o sea, no digo que es mi criterio, es lo que se dice casi a criterio popular, que los jóvenes no han levantado la mano o no tienen el peso que tienen los más experimentados. Incluso Rafael Soto el viernes estaba en nuestro noticiero y dice que no podemos esperar que alguien tome el papel que tiene Brian ahorita, porque Brian también tuvo su chance en tener ese liderazgo y demás. ¿Cómo se hace ese cambio como tal? Y sumado a eso, ¿se ha visto ya cuáles figuras? ¿Susiste que hay figuras de Guadalupe, aparte de Axel Quiroz, que ahorita lo convocaron a la selección, que deberían de estar en ese microciclo que va bastante largo para Suárez? Gracias. Amigo, yo ese tema de la selección no lo voy a tocar por respeto. Porque no estoy ahí. Podría darte mi opinión. Pero como no va a ser tomada en cuenta, de nada sirve. Entonces no te voy a hablar de algo que nadie me va a hacer caso. Entonces hay que dejar créditos a los que más saben, la gente que está en la federación, no me toca a mí. Si ustedes pueden hacerme una entrevista personal, sin micrófono, yo les respondo. Pero no voy a hablar de ningún exjugador, porque yo lo fui. Ni de ningún exjugador actual, ni joven ni viejo. Ustedes sabrán. Yo estoy ahora en Guadalupe, estoy en el proyecto este con jóvenes. ¿Verdad? Entonces estoy enfocado en esto. En dos años vamos a ver cuáles jugadores van a haber, cuáles están vigentes. Pero no me toca a mí, porque yo no soy el entrenador de la selección, no me toca tomar una decisión. A mí me toca tomar una decisión de Guadalupe. Vamos a jugar con jóvenes, vamos a jugar con jóvenes. ¿Qué riesgos? Claro, la vida tiene riesgos. Si usted juega con viejos o juega con jóvenes, tiene riesgos. ¿Cuál le sirve a este más? Usted escoge. Entonces nosotros estamos claros de lo que queremos. Entonces lo que está fuera de Guadalupe, selección, XX, no es problema mío. Don Antonio, y Walter, también retomando un poco. A ver, Guadalupe tiene jóvenes muy interesantes, de mucha capacidad, que son figuras en el torneo nacional. Está Reiner Rojas, hay varios, que siempre dicen, es que en un equipo grande es que tal vez ya se aprisan detrás de él. Herediano, la liga está detrás de él. ¿Para qué ese proyecto que quiere Walter? ¿Para eso es muy importante mantener a estos muchachos, a estos jóvenes? Tal vez no sucede en los otros momentos que Guadalupe tiene un joven bueno, en un muchacho que promete y de repente ya llega un equipo grande y se lo lleva, porque si la idea de ustedes es dar un salto de calidad, entonces bueno, me imagino que eso va a ser uno de los puntos que más van a tener que resguardar. Eso puede una verdad, ahí está, hago otra vuelta. Sí, sí, claro. Efectivamente, para nosotros y desde nuestro punto de vista, nosotros tenemos a los 24 mejores jóvenes que juegan en el fútbol de Costa Rica. El poder adivinar cuál es el futuro de cada uno de ellos, que vengan y los toquen o los inviten a jugar en equipos más importantes, muchas veces sale de nuestras manos. Nosotros hacemos siempre lo que podemos por sostenerlos. Yo creo que en la mayoría de los casos, el beneficio del joven jugador es terminar un proceso y después dar un paso mucho más importante que dar un paso cortito, que a lo mejor muchas veces no significa ni siquiera crecimiento para ellos, pero se ilusionan mucho por el nombre del equipo tradicional. Pero bueno, nosotros queremos hacer el proyecto y cuando se nos va uno, tenemos que tener listo al jugador joven que lo sustituya. Antonio, pero ¿cómo se convence de que no sean a sus cantos de sirena, por así decirlo, los muchachos, y de que se queden en el proyecto ahora con Walter? Bueno, seguramente la imagen de Walter con los jóvenes va a ser mucho más importante. Van a ver en él una figura y van a ver en él además un maestro. Entonces, es probable que eso los arraigue un poco más al equipo. Una última para usted. Lo que va a ser la próxima temporada, lo que va a ser el próximo torneo, el tema de fichajes, tal vez de refuerzos, ¿es algo que usted va a analizar o considera? Lo ideal es mantenerse con esta base de jóvenes o si cree que es necesario, como sea justo esa planilla. Bueno, ahora tenemos que trabajar dos meses, el mes de noviembre, el mes de diciembre, siempre de eso. Después de ahí, reunión con Robert y dictar lo que va a ser el próximo torneo. Si puede llegar alguien, si podemos fortalecer cualquier línea, pero siempre manteniendo la línea de que tienen que ser jugadores de proyección, jugadores que vengan a aportar, jugadores que nos puedan dar un plus más. Entonces, la decisión tiene que ser muy bien tomada. Entiendo muy bien lo que usted dijo de la selección y usted ahorita está con Guadalupe. Le cambio la pregunta. Si de parte de la federación llaman a técnicos, por ejemplo, de primera división, y les dicen, ocupamos de ustedes por X asesoría o X concepto, ¿estaría no vente en colaborar con la selección? Si ayer me lo permite, sí.